También el valor de las fuentes, de los criterios, de dónde provienen esas fuentes probatorias o documentales. Una vez que entrenamos a los chicos en esto, después rápidamente es la pregunta, bueno, pero este dato, ¿de qué año es? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde se elaboró? No porque haya una conspiración maligna atrás de decir que los datos son construcciones, no es eso, sino que hay procesos de trabajo para llegar a ponerlos en valor y circularlos. Y cuando se trabaja en materiales digitales, en búsqueda de información en internet, en bancos de datos, esta es una pregunta clave con nuestros chicos, que efectivamente podamos ir construyendo esta idea de la fiabilidad, de la validez de la información. Gracias. 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 Gracias.